Tras haber saludado en el templo a la imagen de la chinita, renovaron su fe y agradecieron los favores concedidos durante el 2013 y parte del año 2014. Se mostraron muy orgullosos de ser pampinos, de por qué bailarle a la madre querida. Su caporal esto nos dijo. Este año ha sido un privilegio para nosotros, los bailes de la pampa, la asociación Victoria Alianza, abrió la fiesta, tuvo la dicha de tener la apertura y aparte que cumplimos 50 años como asociación. Entonces es un privilegio doble, doble venir a esta fiesta tan bonita para nosotros y esperada por todo. El terremoto, claro, fue grande, varias casas destruidas, pero lo más importante es que estamos estableciendo nuestro corazón lleno, completo. El corazón está vivo. El corazón está vivo y con más ganas para danzar y bailar y dar gracias porque estamos bien. Estaban felices de estar en Tierra Bendita y más aún que el próximo 16 de julio están celebrando un nuevo año de vida, un nuevo aniversario junto a su madre celestial. 73 años estamos cumpliendo ahora el 16 de julio. Ya, y para ustedes, ¿qué significa el hecho de estar acá? Uf, es una emoción tremenda. ¿Cómo explicarnos lo que uno siente? Prepararnos un año entero para llegar a este día. Es bendito. Ayer a la noche hicimos nuestra entrada, pero emocionados, emocionados, llenos de orgullo por ser un baile de la Pampa, los primeros bailes de esta tierra. Seguirán danzando, elevando un canto y una oración a la Virgen del Carmen y por su intercesión llegarán a Jesús. Gracias. Gracias.